A mediados de este mes de mayo comienzan los trabajos de mejoramiento en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Estas serían las obras en el sector de Uvita, estas en el sector de Ballena y estas en Colonia. También se van a llevar a cabo trabajos en el sector de Piñuelas. Todo esto forma parte del plan para la remodelación completa de esta área protegida. Se trata de una infraestructura que responde a un diseño de contenedores y será una de las primeras áreas que tendrá una dinámica de cambio climático. Muy básicas dentro del tema constructivo porque en realidad todo lo que son las obras del parque vienen como te indicaba anteriormente en contenedores y ellos se compran, se trabajan en las áreas de trabajo por parte de la empresa y prácticamente lo que vienen es como armarlo como si fuera un rompecabezas. En realidad todo lo que son obras constructivas en sitios estaría hablando más que todo de bases y lo que son las plantas de tratamiento para lo que son los servicios sanitarios. En términos generales en construcciones en el parque se establecieron lo que son duchas, servicios sanitarios, en este caso como lo indicaba con plantas de tratamiento y lo que son tiendas de la naturaleza, los cuartos de los guardaparques y el área administrativa del parque, el sector de ballena. Los proyectos se harán en tres etapas. En una primera instancia todos esos diseños ya se cuentan con, bueno ya se tienen los diseños establecidos, los planos, etc. No obstante, no todo lo que se planteó inicialmente en el proyecto de este que se conoce como Judesur se va a desarrollar en una primera etapa. Más o menos estamos hablando que se va a desarrollar en unas tres etapas. Inicialmente arrancaría con el sector de piñuela y el sector de ballena, más que todo. Para esos trabajos se tendrá una alta inversión de 500 millones de colones de Judesur, más una inversión que hará el SINAC como contrapartida y otro aporte de la municipalidad en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias. En el caso particular de inversiones, hablándolo de generalizadas con el proyecto Judesur, ronda los 500 millones aproximadamente. No obstante, hay un poquito más de inversión que viene por parte de lo que es SINAC, eventualmente como una contrapartida al proyecto Judesur y hay otro aporte que estaría realizando la municipalidad de Osa en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias. Pero como tema del proyecto Judesur, inicialmente estamos hablando de unos 500 millones aproximadamente. El proceso constructivo tiene una duración de unos 10 meses.